Libertad vigilada, libertad regulada y controlada. Esas son las tres categorías según las cuales el Ministerio de Educación autorizó el aumento de las tarifas de los colegios privados. El gobierno autorizó los siguientes incrementos de matrículas y pensiones para los colegios privados para el año entrante. El aumento ponderado será del 4% para estudiantes de primer grado. El aumento ponderado será del 3.2% a partir del segundo grado. Y por categorías, los colegios con mejores resultados en calidad tendrán libertad de tarifas para primer grado. Los demás colegios podrán aumentar sus tarifas con un máximo de 4.7% para el primer grado. En la misma categoría, para los de segundo grado en adelante, los establecimientos catalogados como muy superior podrán realizar aumentos entre el 2.4% y el 5.1%. Los colegios de categoría superior tendrán aumentos entre el 2.3% y el 4.7%. Los colegios de categoría alta tendrán aumentos entre el 2.2% y el 4.3%. Los colegios de otras categorías tendrán aumentos permitidos entre el 2 y el 3.6%.